Patatas Hijolusa te trae una receta sencilla para hacer con la familia. Disfruta de este delicioso postre de boniatos crujientes y almendras. Y déjate impresionar por el sabor y las posibilidades que ofrecen los boniatos Sweet Pat de Hijolusa. Cocina primero los boniatos Sweet Pat durante 7 minutos al microondas. Una vez fríos, los vaciaremos con cuidado. Su carne la mezclaremos con ágava y harina de almendras y rellenamos de nuevo los boniatos. Los pintamos con leche y huevo, añadimos el topping de almendra y azúcar moreno y los doramos. Y ahora la guinda del pastel, el emplatado con fresas y menta. Triunfa con patatas Hijolusa y con este postre de boniatos Sweet Pat crujientes con almendras. Descubre un mundo de posibilidades en www.hijolusa.es con las recetas de Hijolusa. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.